Una pista de seis carriles, el arquitecto le tendría que haber dicho, oye, queremos una pista a nivel internacional, que implica ocho. Hay que pensarlo. ¿Por qué terminar las cosas mal? Oye, Spormann, hoy día te siento bastante serio. Te acongoja mucho el tema del estadio. Te ha afectado. Es que yo siempre he sostenido que en este país, el día que hagamos las Olimpiadas, no vamos a poder encender la llamo lima. Cae esa torre. O ponemos un auquén y decimos ahí está. La dos pepas al toque, Spormann. Vamos rápidamente, Perú. Va a jugar mañana contra Bolivia, ocho y cuarenta y cinco en la noche, Estadio Nacional. Qué bueno, cuando ya no hay programa. Perfecto. Bueno, ha quedado confirmado el equipo, se lo doy rápidamente. Al arco, Leao Butrón. Va Guizasola, de defensor derecho. Al medio van Reboredo, Santi Acaciete, y por la punta izquierda, el gran Vilches. Vilches. El marco nos lleva como puerta abierta. Mitad del campo. Mitad del campo. Lo botón. Lo botón. Balvin. Balvin. Cruzado. Cruzada. Alistado para el gol. Por la derecha, Farfán. Por la izquierda, Vargas. Y Claudio Pizarro va como nueve. ¿Y Guerrero? Guerrero está lesionado, ¿no? ¿Todo este periquito, Chino? ¿Qué es el periquito? 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 Gol, Sporman. El último gol de esta noche, la U va a jugar contra Anzuategui, ¿no? Un equipo venezolano, Copa Sudamericana. La U tiene que ganar. Votaron el otro día, renunció el gerente, ¿no? Porque el presidente dice que es un dictador. Dijo, me voy. Acá no soporta al presidente. O sea, juega hoy día la U. Plata. ¿Eso significa? Plata. Plata. La U tiene que ganar por plata, más que todo. Listo, mi querido Sporman. Cuídense. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La mujer. No, mejor no lo diga. No, dile, dile. ¿Cómo es la mujer? ¿Cómo es la mujer, la hembrita de Linterna Verde? ¿Cómo es la hembrita de Linterna Verde? Full pilas. Regresamos en un toque. Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi, Estudio 92. En Estudio 92. Esto fue. Sporman. Yo quiero trabajar, lo que es pelear. Mal elemento. Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi. En Estudio 92. Que buena versión, ¿eh? Que buena. A ver, sube, nos sorprende, va. Es sorprendente, definitivamente. En vivo, ¿no? Y no está la original. Ah, no, esto no es en vivo. Sí. Le han metido adrenalina a la pobre Alejandra Bumán. Bueno, 43, 88, 92, 5, 1. Si usted tiene la cuña, mi querida Eva, suéltela para que salgan las llamadas. 43, 88, 92, 5, 1. Hoy día solo chulcitas, hoy día solo flacas, hoy día solo chicas. Nada más. Diciéndonos, dan ustedes el primer paso, afanan, no afanan, esperan que la afane, que la mujer hable fuerte, que la mujer hable claro. Y si hay alguna llamada de un brother, de un chul, clac, fuera espectorado. Anulado. Casi cuña de llamada. ¿No la tienes? Entonces. Yo creo que Eva se ha muñequeado. Sí. Porque le hemos hecho hablar. Pero si no hay cuña de llamada, por acá soltamos. Momento popi, popi, popi. Sí, no encuentro nada. No está nada, se ha perdido todo. Todo se ha perdido acá. Se ha movido todo. Todo se ha perdido. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Acá es el momento, papi, 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 para la llamada. Momento popi, papi, papi. Listo. Ahora sí. Llamada. 43, 88, 92, 5, opción 1. Bueno, tienes que ser cuero. A ti, Rin, tu nombre. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Un pato tiene? Tiene un pato. ¿Aló? Ya, gracias. Chao. Listo. Otra llamada. Ahora sí, una que hable. La idea de la llamada es que hable. 43, 88, 92, 5, 1, 9. Es alguien que ha bajado la botonera y la está poniendo en tu computadora. Se ha robado nuestro pato, ¿ah? Listo. Siguiente llamada. Solamente chica, soya. A ti, Rin, tu nombre. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica, pregunta. Qué rica tu voz, Jessica. De frente, Mañuco, escucha. De frente, se me ha parado los pelos. ¿Cómo, Mañuco? Todos los pelos de la cabeza se me han hecho así. Mañuco. Estoy tin, tin. Escuchemos a Jessica un toque. Jessica, ¿cuántos añitos tienes? No seas. Uy, no, esto no se dice. No, no se dice. Espérate nomás que te vea, vas a ver cómo me vas a decir al oído. Me vas a decir todito. Un aproximado. Jessica, las chicas tienen que dar la iniciativa en este caso. O sea, ¿tendrían que afanar? Mejor dime cómo lo haces tú de frente, nada más. Mañuco. Vamos al grano de frente entre la sábana. ¿Cómo le dices eso a Jessica? ¿Para qué hablas? ¿Cómo le vas a preguntar si no es el ministro de Economía? Pregúntale nomás de frente cómo haces. Ya, bueno, entonces para resumir, ¿cómo haces? No cree que tenga RPP. ¿Cómo haces, Jessica? Mira, en verdad a mí jamás, jamás me gustó. Que un chico, este... ¿Te afané? Me escogiera. ¿Me escogiera? Espérate, querida, me vas a decir qué rico me está cogiendo. No, escogiera. Ah, ya, qué rico me rica, qué rico me cogiera. O sea, que la mañuco me cogiera. Claro. Que él me diga que yo le gusto, ¿me entiendes? Ya, sí. Yo te gusto, mamacita, ¿te gusto? No, no. ¿Te gusto así por teléfono? Yo elijo. ¿Y cómo haces, Jessica, en este caso que ya tú eliges... Elígeme a mí, no te vas a equivocar. Digamos, en el término, sacas tu caña de pescar y dices ya, a ese brother yo le caigo, le voy... No, no, no. No, no, no. ¿Cómo haces? No, mi... Mi... O sea, digamos, más como que de zongo y de vacilón. Por ejemplo, te vas a bailar, ¿no? O sea, algún sitio, ¿no? Entonces, digamos que no tiene nada de malo, pues, ¿no? Del sexo ocasional, ese tipo de cosas, ¿no? Sexo ocasional, el chino está loco ya. Entonces, este... Sexo ocasional. No estoy de acuerdo con el sexo ocasional. Mamacita, yo soy como la miel de abeja. Tú me agarras, me pruebas, no me dejas nunca. Me quedo pegado a ti en el cuerpo. Me quedo ahí, ahí, ahí. Bueno, mañuco, dile algo a Jessica, entonces. Jessica, ¿cómo eres físicamente así para alucinarte, así como la dorita en la ducha? Hasta que yo te lo hicimos así, fue el total, como era Claudia abusada. Es decir, es un abuso, una irresponsabilidad, ¿ah? No te equivocas. ¿Cómo eres así, digamos, de derrier? ¿Cómo andas de tarro? Bien proporcionado. Caramba, qué rico ya este. Hasta que... Bueno. Qué rico, hasta que... Asumar, qué rico suena el pito, ahí está el pito. ¿Qué el pito? ¿Escucharon el pito? Hasta aquí en un lugar poco fin. Sí, oye, Dios mío. Jessica, gracias por haber llamado. Cuídate mucho, cuídate, cuídate. Protégete, se dice. Protégete. Mañuco. Profiláctico, se dice, profiláctico. Estabas a punto de, ya prácticamente, pues, una cuestión medio sexual. No, es que me dijo que su derrier es imponente. Entonces, yo alucino a la vanesita a Tello, esa... Mañuco, mañuco, échate agua y échate aire. Es que la vanesita a Tello es durita. Estás ardiendo, mañuco. Está que es así, blandita por parte y por la otra parte es durita. Regresamos en un toque. Es una frotación auditiva. Ahorita se da el mañuco al baño corriendo. Mal elemento por Estudio 92. Pásame con Jessica por interno para analizarla. Escuchas.